es que no me lo creo tío no me lo creo y muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo y hoy como veis os traigo en un vídeo informativo chavales vaya pelos bueno chavales hoy os traigo en un vídeo informativo vale de qué se trata josemi cuéntales al público a tus seguidores a tus suscriptores a tu todo así que es que es un vídeo bastante épico chavales vale chavales vamos a ver tengo dos cosas que decir la primera hago intros vale quien quiera que le haga intros que me lo ponga debajo de los comentarios lo segundo tengo un canal de intros vale se llama josemi intros lo tenéis pegadito en la descripción el canal de intros por si queréis ver las intros que os haga vale pues lo tenéis ahí ahí subiré las intros vuestras vale en ese canal lo tercero vais a tener mañana en el canal bueno no mañana lo voy a grabar mañana vale voy a ir a la piscina vale y voy a grabar vídeos de saltos vais a tener vídeo en este canal y en el de los reyes de caravanchel así que estaros atentos estaros atentos en este canal y en el otro luego la cuarta cosa si veo mucho apoyo en este vídeo vale si veo mucho apoyo en este vídeo os voy a traer otra sorpresa lo voy a decir pero eso sí este vídeo tiene que llegar a muchos likes ahí lo dejo me ha retado un youtuber a hacer un reto de comida me ha retado a hacer un reto de comida así que lo tenemos repito si queréis intros en los comentarios decir yo quiero intro me tenéis que decir también me tenéis que dar vuestro número de whatsapp para pasaros la intro por ahí porque ni por instagram puedo ni por correo tampoco así que mejor por whatsapp me lo pasáis por whatsapp me ponéis vuestro número en los comentarios y yo os la hago y os la paso por whatsapp vale lo otro que era lo que he dicho a que vais a tener vídeo mañana o sea lo voy a grabar mañana pero no sé cuándo lo voy a subir vale que va a ser reto de saltos a la piscina y la tercera cosa es que hay un youtuber que me ha retado a hacer un reto de comida ahí está ese era el vídeo informativo vale esto jode que ya he hecho dos vídeos informativos tengo que subir otro vídeo informativo que he hecho ya bueno lo dicho en la descripción tenéis dos canales el primero es mi canal de intros y el segundo es el de los reyes de caravanchel vale porque también para no subir tantos vídeos a mi canal normal para subirlos en este porque tenemos muy poquitos vídeos vale y tenemos que subir ya os ha quedado claro los chavales así que chavales suscribiros darle like comentar activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y crema retos más cosas diferentes en el canal pues todo eso en los comentarios lo he dicho si queréis intros ponerme yo quiero intro repito me tenéis que poner vuestro número de whatsapp para pasaros la intro vale con el pecho rojo bueno lo dicho suscribiros darle like comentar activa la campanita y nos vemos en la próxima